Música 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 en nuestro suelo desde María la canción en nuestra ala en nuestro suelo desde María la canción en nuestra reina ahora en nuestra fe para tu nación en nuestra emoción de tu gloria la luz de ti es con Cristo reina Jesús Amén. 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 Una transmisión en vivo y en directo oficial de la parroquia de la Santa Cruz del Milagro de la zona número seis, capitalina, en esta procesión intramuros con el Cuerpo y la Sangre de Cristo, Jesus eucaristía. Venir en Jesús, oh Señor, venir en su corazón. Él es la patria, en nuestro suelo, es de María la nación. Él es la patria, en nuestro suelo, es de María la nación. Él es la patria, en nuestro suelo. 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 Bendito, bendito, bendito sea Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Él es la patria, en nuestro suelo. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Entre los ángeles cantan y alaban a Dios. Bendito, bendito, bendito sea Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. De esta manera queremos agradecer el favor de su sintonía y preferencia de esta transmisión originada desde el interior de la parroquia de la Santa Cruz del Milagro, en la zona número 6. Hemos llevado para ustedes la procesión inframuros con Jesús sacramentado en esta solemnidad de Corpus Christi. Queremos enviar saludos cordiales a nuestros hermanos que se han unido a nuestra transmisión y agradecer siempre el favor de su sintonía. Desde la zona número 6, capitalina, agradecemos el favor de su sintonía y preferencia. Con permiso, que Jesús sacramentado les bendiga en todo momento.